¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar varios productos económicos que me gustan y entre ellos hay bastantes que son de mis favoritos. Así que espero que les guste este video y vamos a comenzar. Lo primero que te voy a mostrar son estos tips. Tengo tips largos, estiletos como esto para prácticas y también me gustan muchísimo para los diseños. Este otro tipo de tip que viene más pequeño y en una forma un poquito más ovalada los encuentro a veces en color natural, en cristal y de vez en cuando los compro en color blanco pero por lo general suelo tener más en color natural. Ahora quiero hablarte un poquito de estos pigmentos que me gustan mucho porque son muy económicos y tienen colores muy bonitos. Por lo general cuando yo he podido encontrar este tipo de decoraciones en algunas de las marcas más conocidas solamente encuentro que trabajan de tres o a veces hasta cinco tonos diferentes pero pues no puedo encontrar gran variedad en los colores. Y me gusta muchísimo que estas marcas más económicas sí trabajan una gran variedad de colores y también el terminado que dejan es muy bonito. Se aplica completamente parejito y no a parches. Lo que sí te aconsejo para que te quede muy bien en todas las zonas de las orillas es que cures perfectamente la capa de brillo antes de aplicar el pigmento. De esta manera si todo está bien curado en la uña, o sea todo el producto te vas a dar cuenta que los pigmentos se adhieren muy fácil y que no quedan opacos en alguna zona sino que queda toda la uña completamente brillante. Y también se pueden cubrir únicamente con dos capas de brillo para lámpara o puedes colocar una capa de gel de construcción y después una capa de brillo y el resultado es muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Esta marca de esmalte semipermanente trabaja colores muy bonitos y me gusta que se pueden curar en la lámpara con 30 segundos y también que manejan una gran variedad de colores. Otra cosa o factor positivo de esta línea de esmalte semipermanente es que con una sola capa puedes cubrir bastante. Otra marca que me está gustando muchísimo es esta ya que la puedes trabajar de un solo paso no necesitas aplicar ni base ni brillo y también cubre muy bien aunque los colores sí tienden a necesitar dos capas por lo general y con eso te queda un color perfecto. Ahora las herramientas básicas que utilizo son por ejemplo esta patita de cabra que me gusta utilizarla cuando las personas tienen a lo mejor como algún cuerito o pellejito cerca del área de cutícula que les está lastimando con esta los puedo retirar muy fácil. También me gusta muchísimo este empujador de cutícula para realizar mezclas. Yo no lo utilizo en sí para empujar la cutícula porque ya tengo otro que es un poquito más bueno por así decirlo pero este me gusta muchísimo para realizar como les digo mezclas mezclas de acrílico o también mezclas de gel. También tengo esta herramienta que la conseguí hace muy poquito porque se me había perdido la que yo tenía y por eso no la estaba utilizando pero ya la encontré. Esta herramienta es para retirar el producto cuando estamos retirando las uñas. Ya ves que el producto después de haberle aplicado algún líquido como que se ablanda entonces con esta podemos retirarla sin dañar la uña natural. Si llevas ya algo de tiempo siguiendo mi trabajo yo creo que ya te diste cuenta que me gustan mucho las colitas de sirena porque siento que las puedes utilizar de una manera muy saturada pero también es una decoración que te permite utilizarla únicamente para agregar brillo en puntos estratégicos de tu diseño y siempre que encuentro colores diferentes o tamaños que a lo mejor no tengo o que se me están terminando me gusta adquirirlos de nuevo. Estas colitas de sirena metálicas las podemos encontrar en diferentes tamaños te voy a mostrar ahorita otras que también tengo y que vienen como mezcladas. También tengo otro que es como un mix esos mix traen diferentes tamaños de colitas de sirena desde unas muy grandes hasta otras muy pequeñas y como puedes ver vienen todas mezcladas en el mismo fresquito. Quiero mostrarte aplicadas estas colitas de sirena como se ven en una uña muy oscura y en una uña completamente blanca para que tú veas como la misma colita de sirena o la misma decoración te puede dar efectos completamente diferentes y se aplica muy fácil simplemente si lo estás realizando sobre esmalte semipermanente puedes aplicarlo directamente sobre el color sin haber curado o puedes aplicar una capa de brillo y después colocarle las colitas de sirena. Curas en la lámpara y después cubres igual con esmalte semipermanente una capa de brillo o puedes colocar gel de construcción como tú prefieras. Aquí puedes ver el resultado y como te digo da colores completamente distintos dependiendo el color de la base que tú utilices. Y para las personas que son como yo y que les gusta realizar muchísimo trazos con painting gel o con pintura acrílica encontré este juego de pinceles que vienen en tres tamaños y me gustan porque como puedes ver después de utilizarlos no se esponjan. La punta queda igual en punta ahora sí que la punta queda en punta y son muy muy finitos así que permiten realizar trazos muy bien definidos y además lo que es el mango del pincel también me gusta mucho porque como puedes ver tiene colitas de sirena entonces estos pinceles se han vuelto de mis favoritos. Este pincel lo adquirí para mostrárselos a ustedes porque el que yo tengo pues ya está un poquito maltratado así que este está nuevo porque lo que quería que ustedes vieran es como si lo pones de lado se ve completamente plano. Este pincel es ideal para trabajar mano alzada o también para la aplicación de geles. Regresando a las colitas de sirena te voy a mostrar estos que son mix que vienen igual mezclados diferentes tamaños pero con colores más metálicos y tornasolados y estos además de utilizarlos en uñas de gel de construcción o en uñas acrílicas también me gusta utilizarlos para agregar más textura y más brillo a los esmaltes semipermanentes que ya tienen este tipo de decoración. Tal vez te ha pasado que a veces adquirimos geles o esmaltes semipermanentes que creemos que se van a ver súper brillantes y resulta que a lo mejor no se ven tanto. Sí quedan muy bonitos pero no se ven tan brillantes como queremos entonces podemos utilizar esta decoración para lograr que esto brille demasiado. Aquí por ejemplo voy a estar aplicando uno de esos esmaltes semipermanentes que te comento que ya traen glitter traen colitas de sirena y como puedes ver se ven bonitos pero si lo quieres mucho más brillante puedes utilizar alguno de los mix que te mostré. Aquí por ejemplo coloqué una capa de este esmalte semipermanente y la curé en la lámpara por 30 segundos. Después estoy aplicando una segunda capa y antes de meterla a curar a la lámpara le voy a agregar las colitas de sirena solamente en algunas partes y una vez que tengamos saturado como nosotros queremos el diseño curamos en lámpara los 30 segundos y por último aplicamos una capa de brillo y también la curamos en la lámpara. Como puedes ver nos da completamente otro resultado sin realizar prácticamente nada de esfuerzo y queda muy muy bonito. Voy a realizar el mismo procedimiento pero con un esmante semipermanente de color azul para que veas este mismo terminado pero en otro color. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!